El Congreso de los Diputados ha reconocido este miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La votación ha sido aprobada y exige al gobierno el reconocimiento del opositor venezolano, aunque ha contado con el no de los socialistas. Esta proposición no de ley, cuyo debate tuvo lugar este martes pero la votación ha sido este miércoles ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV. En total 177 diputados a favor y en contra ha sido 164 con una abstención. ¡Gracias!